Esta reunión con el gobernador de Jalisco, ¿qué acuerdos se llegaron? ¿Ya hay alguna fecha programada quizá para que el Gabinete de Seguridad también visite este estado? Sí, hablamos de varios proyectos que hubo colaboración del presidente López Obrador con el gobernador Alfaro, está una línea de tren, está obviamente la pereza El Zapotillo, me platicó de un proyecto que desarrolló él de reciclamiento de agua y lo que le falta, habló de la importancia del mantenimiento de carreteras en Jalisco, hablamos esencialmente de los proyectos, me invitó a que fuera a Jalisco antes de que él saliera y lo estamos evaluando. ¿Y sobre la seguridad se habló? Bueno, hablamos de… él me presentó una serie de gráficas de reducción del delito en Jalisco y me pidió poder ver al secretario de Seguridad, le planteé que sí, pero sobre todo giró en torno a estas obras públicas tan importantes que se hicieron con recursos federales. Gracias.